Seguramente habéis oído de los beneficios del aceite de ricino, pero hoy os voy a dar unos trucos y unas recetas espectaculares para vuestra salud y para vuestra belleza. Así que si tenéis curiosidad, quedaros que ahora empiezo con el vídeo. Bienvenidos beauties a un nuevo vídeo. Hoy os voy a contar sobre un aceite que conocéis de sobra y se trata del aceite de ricino. Yo lo tengo en este bote de la marca Meavita. Es un aceite de ricino para uso externo solamente y digo eso porque hoy os voy a contar unas recetas, por decirlo así, y unos trucos de cómo podéis utilizar en vuestro cuidado interno, externo, para vuestra cara, piel y muchas más cosas. Y algunas recetas son trucos, en mi caso, de mi familia, de mis abuelas, bisabuelas, no sé exactamente dónde empezó todo esto, pero lo cierto es que antes la gente no tenían tantas opciones, tantas cremas, tantas cosas, y utilizaban lo que le daban la naturaleza. Y de ahí ha salido el aceite de ricino. El aceite está hecho de la planta de ricino, que más o menos se parece a esta cosa de aquí dibujada. Es una textura bastante pegajosa y consistente, no es muy líquida. Puedo decir que tira más a un gel pegajoso, por esto tenéis que poner muy poca cantidad para que no sea muy pegajoso y muy desagradable, ¿vale? Así que empezamos con la primera receta. En mi familia lo utilizaban para uso interno, por eso cuando queréis utilizarlo a nivel interno tenéis que mirar el aceite que compráis, en primer lugar que sea 100% bio. Vamos, si hay alguien que lo hace en vuestro pueblo o vuestra zona espectacular, ir a esa persona exactamente y cogerla. Luego, tiene que ser fabricado de tal manera para que sea apto para el uso interno. ¿Por qué se utiliza a nivel interno? Pues para estrenimiento o parásitos intestinales. Sí, ya sé que ahora hay muchísimas pastillas y cositas que nos pueden ayudar a eso, pero si no sois fans de los químicos, aquí hay una opción natural. ¿Qué tenéis que hacer? Pues en ayunas, por la mañana, tenéis que coger una cucharadita de aceite y lo tomáis. El sabor es fuerte y un pelín desagradable. Pero bueno, os aguantáis si tenéis esos problemitas que os dije anteriormente y lo tomáis. Solo lo podéis hacer máximo tres días, ¿vale? No superéis estos tres días y vais a ver maravillas y cambios extraordinarios en la salud interna y, bueno, en el tránsito de vuestro cuerpo. Luego os voy a contar cuatro trucos, cuatro recetas más, pero todas estas se van a hacer a nivel externo. En primer lugar, lo podéis utilizar para dolores, inflamaciones musculares, porque es un buen aceite antiinflamatorio. Entonces, para dolores musculares se aplica este aceite, se hace un masaje suave. Y luego para dolores de espaldas también se utiliza muchísimo. Ponéis en la zona donde tenéis el dolor y ponéis luego una toalla o una gasita, pero que sea caliente. O sea, la humedecéis un poco, la metéis en microondas para calentarla bien y lo ponéis ahí encima del aceite envolviendo vuestra espalda. Estáis así de 20 a 30 minutos y vais a ver cómo os va a relajar esa zona y la vais a sentir más aliviada. Luego os cuento una cosita que para las pieles secas o para la sequedad de pieles o habéis hecho algún tratamiento y experimentáis una piel bastante, bastante seca, esta receta os va a venir genial. ¿Qué tenéis que hacer? Pues una mascarilla facial. ¿Cómo? Cogeis aceite de ricino y un huevo, tal cual. Ponéis unas 10 gotas de aceite de ricino. Vais mirando, en este caso yo lo tengo con pan, pues unos 10 pumps de aceite de ricino. Y la yema del huevo, solo la yema. El aceite de ricino para nuestra cara es un muy buen antioxidante y aparte de esto, nutre muchísimo, hidrata nuestra piel y esta mascarilla os va a venir de perlas. Por tanto, la aplicáis, estáis unos 15 minutos, la podéis hacer una vez a la semana y cuando ya sentís que vuestra piel se ha recuperado, ya tenéis la hidratación que estabais buscando, ya no notáis esa sequedad, pues podéis parar. No es un tratamiento que tenéis que seguir cada semanita. La siguiente opción de cómo podéis utilizar el aceite de ricino lo conocéis de sobra. Estoy convencidísima que muchas y muchos de vosotros lo habéis utilizado para el crecimiento de pestañas o para el crecimiento de cejas. Reconozco, creo que os habéis dado cuenta con los vídeos anteriores que ya tengo las cejas más gruesas, un pelín. Es verdad que me lo hago con el perfilador y también me las tinto porque mi pelo es un pelín más rubiete y no ha crecido en todas las zonas, pero desde cuando me pongo el aceite de ricino ya ha empezado a crecer en zonas donde yo no lo tenía. De hecho, buscad vídeos anteriores y vais a ver que yo me perfilaba las cejas más finas en esta zona y en esta, como podéis observar, simplemente porque no tenía pelo, así que perfilar piel se veía feo. Entonces, regenera el pelo y también ayuda a que crezca más sano. Luego, también se utilizan las pestañas. ¿Cómo lo podéis utilizar? Si tenéis algún cupillón limpio o os habéis terminado alguna máscara de pestañas, limpiáis ese botecito y todo y lo utilizáis el aceite de ricino de aplicarlo directamente como aplicaríais una máscara de pestaña o peinar vuestras cejas con ese aceite. No exageréis, no tenéis que poner una cantidad bárbara porque luego vais a notar muchísima pegosidad en esas zonas. Simplemente poco a poco, ser constantes, todas las noches los aplicáis, vais a dormir y por la mañana os laváis la cara y vais a ver cómo va a cambiar vuestro pelo. Y seguramente, seguramente hay muchos que han probado esto y pueden dar testimonios, que por favor, dejadlo ahí abajo en los comentarios, me gustaría saberlas. ¿A cuántas de vosotros os ha funcionado este truco? Y bueno, no sé si lo sabíais, pero igual que regenera nuestras cejas y pestañas, también puede regenerar nuestro pelo. Por tanto, si estáis experimentando una caída tremenda en vuestro pelo, muchísimo estrés, necesitáis una regeneración de vuestro pelo o hidratarla simplemente, pues podéis utilizar una mascarilla hecha con el aceite de ricino. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues simplemente utilizar el aceite. No tenéis que mezclarlo con absolutamente nada, cogéis aceite y os aplicáis en la raíz de vuestro pelo. Hay gente que calienta una toalla y se lo pone en la cabeza, porque el calor abre la folícula del pelo, entonces, claro, penetra muchísimo más. Hay otros que simplemente se ponen una gorita de ducha y se van a dormir. Yo sí que soy fan de ponerme una toalla caliente, luego os podéis poner una gora de ducha e iros a dormir. Podéis mantenerlo toda la noche y luego lavaros el pelo. Sería recomendable, si experimentáis mucha caída y problemas capilares, de hacer este tratamiento tres días a la semana, encontrad días que os podéis organizar para lavaros el pelo por la mañana y, ojo, tenéis que lavarlo bien para que se vaya bien el aceite de vuestro pelo y vais a ver un cambio tremendo. Va a renovar vuestro pelo, se va a regenerar. Luego en estas zonas lo vais a ver como crecen pelitos así finitos, aparte cuando pasáis también por decoloraciones o muchos tintes y todo esto y necesitáis revitalizarlo un poco más, esta mascarilla os va a venir genial. Bueno, espero que os ha gustado estas recetas, esta maravilla de aceite puede hacer cambios en vuestro pelo, en vuestra piel, en vuestro tránsito interno. Si no lo habéis probado, probadlo, tenéis que tenerlo en casa. Es un aceite que os puede traer muchísimos beneficios. Contadme ahí abajo si habéis probado otras recetas, si tenéis otros trucos, si vuestras abuelas os ha transmitido otros consejos de cómo podéis beneficiar de este aceite maravilloso. Me gustaría conocerlas de verdad. A lo mejor probaré algún que otro para ver si me funciona. Bueno, nos vemos el próximo domingo, beauties. Hasta entonces, como siempre, yo os mando muchos, muchos besos y os deseo una feliz semana. Adiós. 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 Adiós.